Pinche brujo, falso L.A. Liri Castla, mi estilo, Zacatecas, 20-20, la división. Que Zacatecas mijo para que lo sepa, venga, venga, para que se entretenga, Esa Catecas mijo para que lo entienda, venga, venga, para que lo comprenda, Esa Catecas mijo para que lo sepa, venga, venga, para que se entretenga, Esa Catecas mijo para que lo entienda, venga, venga, para que lo comprenda. Vamos a hacer barullo conmigo a mi falso, dejar caer esa bomba desde lo alto, Esa Catecas la zona de más estilo, para que sepan que tranza desde el inicio, Liri Castlan en el juego compadre, y al que no le guste que me tire un cable, Simona darles algo pa' la raza chuca, y mientras rimo mi compa se despeluca, Vamos a dar el rol junto con mi estilo, dilo, aquí pura madre que la nave del olvido, Chido, fumo por el camino, aguas culeros y vienen desprevenidos, Desde la bufa aquí el par se las enchufa, esa jugada mamita nos quedó chula, La esquina ruda, mi estilo, mi cultura, para que entienda de neta la mierda pura, Esa Catecas mijo para que lo sepa, venga, venga, para que se entretenga, Esa Catecas mijo para que lo entienda, venga, 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 para que lo comprenda, Esa Catecas mijo para que lo sepa, venga, 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 para que se entretenga, Esa Catecas mijo para que lo entienda, venga, 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 para que lo comprenda, Prendete y agarro bol este avión Equipo al frente junto con la división Andamos siempre robándote la tensión De esa catecas a guanatos ya se armó el fiestón Y es que este, este agua esté Como ves, descándola peste Es la 3-3-4-9-2 Estoy en la casa mi homie Haciendo el desnorten con mi estilo de rolling Todas las caravanas que guachan los callejones Y es que no nos quieren porque estamos pelones ¿Cuál es el truco? En mi barco ya no hay cupo Lo que luce en mi grupo Trabajando pero nunca presumo Y asumo, mi rab es tu consumo Y cabalgo con el brujo Te ruego hasta que quema, sienta el tufo Se prende el cerro, el pinche brujo en la casa Falso, lea mi homie, dile es que transa Esa catecas, mijo, para que lo sepa Venga, venga, para que se entretenga Esa catecas, mijo, para que lo entienda Venga, venga, para que lo comprenda Esa catecas, mijo, para que lo sepa Venga, venga, para que se entretenga Esa catecas, mijo, para que lo entienda Venga, venga, para que lo comprenda Esa catecas, mijo, para que lo comprendan Esa catecas, mijo, estilo, lírica, star Falso, lea, el pinche brujo 20, 20 La división Y un guapue